motor fiat 1 1.7 motor lancia que le dicen por ahí en sesión indirecta no tiene turbo motor aspirado 1.7 y bueno presenta el síntoma que dice el hombre venía andando le falló ahora trancó el motor estos autos tenemos que esperar que apague esta luz que es la agujera para el calentamiento para el arranque está trancado el motor no le vamos a seguir insistiendo porque sabemos que está trancado acá tenemos los inyectores y ahí abajo son la agujera de precalentamiento el motor aparentemente no gira aparentemente se trancó está trancado vamos a empezar por sacar la tapa de cilindro o la culata por ahí vamos a empezar por sacar la culata y a ver que es que de máquina esta es fia eh cuando andaba ah esto andando es espectacular vamos sacando la tapa del árbol de leo el tema de sacar la tapa del árbol de leo primero primero sacamos el agua ¿no? el refrigerante y sacar la tapa del árbol de leo para ver el punto de la distribución antes de desarmar cualquier motor y sacar cualquier tapa de cilindro lo primero que tenemos que ver es el punto de la distribución donde está este parado el motor cuáles son las marcas antes de sacar la correa de distribución porque después de sacar la correa de distribución cuando andas preguntando como se pone a punto que esto que el otro entonces primero tenes que ver donde esta puesto a punto el motor después corroboramos si estaba bien puesto o mal puesto pero tenemos que saber donde estaba puesto vamos sacando esta bombita de vacío atrás del árbol de leo tiene una ranura donde encastra la bomba de vacío y por ahí a veces también da el punto bueno para poner a punto como en videos anteriores dije realizamos un cilindro en compresión estamos buscando este por si es mas cerca pero tengo un problemita es que el motor no gira el problema es que el motor no gira pero no gira nada nada ahora tenemos que ver si esto es porque esta el motor trancado de un tema mecánico de que haya arrastrado un cilindro o fundido una diela o tenemos un cilindro lleno de agua y el agua no se comprime entonces no nos deja girar el motor para saber si es un tema hidráulico para saber si es el agua lo que vamos a hacer es sacar la agujera de precalentamiento a ver si encontramos agua o si es un tema mecánico de adentro y precisa desarmar el motor primero vamos a ver si encontramos agua en la agujera de precalentamiento una cosa muy interesante cuando sacamos estos caños cualquier mugre cualquier viruta puede llegar a trancar el inyector así que vamos a sacar el caño y a taparlo de alguna manera una manera muy buena y casera de taparlo es con aquel nylon de envolver alimento ni bien sacamos el caño que antes de sacarlo tiene que estar limpio y libre de tierra le vamos a poner este nylon aquel este nylon aquel de cocina que usamos para envolver las cosas de cocina viste lo robas por ahí como siempre robando cosas y te puede servir para tapar el inyector existen unos tapones de de plástico por acá pero bueno no tenemos por el momento el tema de esto es que no te entra ningún polvo ninguna viruta cuando manipulas el motor por acá pasa tierra y todo eso y es una forma práctica y efectiva de tapar el inyector mira que interesante lo que hace el calentador eh quien iba a decir esa es la agujera precalentamiento el agujero y esta es el motor ahora vamos a girar el motor ajá a ver que es lo que hace si en realidad tenemos agua en el cilindro o no si en realidad tenemos agua en el cilindro o no ves ahí ahí va el calentador bueno ese es el agujero del calentador ahí vamos a girar el motor ajá giramos el motor y sale líquido refrigerante de acá bueno vamos a ver ahora sacamos los cuatro calentadores y vemos que sale por el cuarto si señor líquido refrigerante lo que sale ahora si gira el motor si mira un poco ahí ahí dejó de estar trancado el motor y ya empieza a girar eh vemos que el problema no era un problema este mecánico sino que era un problema hidráulico si sigue saliendo agua sigue saliendo agua no es que interesante por ahí no no teníamos ninguna hidráulica trancada el motor gira bien gira liviano esto es conveniente hacerlo antes de sacar la tapa por así por así ya sabemos que todo el funcionamiento este está bien bueno bueno ahora cuando saquemos la tapa va a ver bueno acá estamos al lado de abajo estamos buscando el punto y vamos a sacar esta platina que no tiene punto marcado a ver si encontramos algo bueno bueno ahí sacamos el aceite salió más aceite porque es aceite con agua no bueno el agua al estar el cilindro también escurre para el aceite bueno los tornillos llegan este tipo de de dado en estrella no es torque ni es desagonal es una estrella por ahí bueno vamos a sacar la tapa del cilindro a ver que ahí la encontramos sacamos la tapa y eso es lo que se ve aquí la junta totalmente quemada acá totalmente rota y aparentemente capaz capaz de dañar la superficie del blog el problema es esto acá que no haya dañada la superficie del blog el problema es esto está bastante dudoso el tema hay donde quemarlo la tapa vamos a limpiar a ver que que es lo que queda la tapa la vemos que está comida acá está el anillo de compresión y acá está comida esto es difícil para que se salte acá tenemos un detalle de que esta válvula en algún momento pegó acá en este pistón bueno ahí está la tapa vamos a ver que hacemos con esto vamos a ver 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 y vamos a ver ahora bueno vamos a ver vamos a ver ah la válvula ahora y 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